Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Dice la palabra de Dios en 1 de San Pedro capítulo 1 versículo 8 A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso En la mayor parte de los países hay un día especial en el año para manifestar aprecio por los seres queridos Pero todos los días pueden ser un momento especial para manifestar amor a nuestro Salvador En nuestro versículo de hoy, Pedro que escribió desde Roma a los cristianos diseminados en Asia Menor Les habla de Cristo, a quien no habían visto y sin embargo amaban ¿Quién puede evitar amar a Cristo cuando ha experimentado su amor en su vida? Pablo experimentó su amor y escribió acerca de él lo siguiente en Galatas 2.20 El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y el apóstol Juan declara, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero ¿Sabes? Cuando nos enamoramos de alguien, esa persona pasa a ser muy especial para nosotros Antes de enamorarnos, esa persona era sólo un individuo más Pero cuando surgió el amor, gracias a una alquimia misteriosa que desafía toda explicación Comenzamos a observarla desde un ángulo diferente Aparentemente es la misma, tiene la misma manera de andar, tiene los mismos gestos Sin embargo, no es la misma El amor humano se concentra en lo que vemos Pero el amor sobrenatural, divino, se concentra en alguien a quien no hemos visto No obstante lo cual, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal El Espíritu Santo que obra nuestros corazones Lo hace tan real y precioso para nosotros Que reaccionamos amándolo Y este amor crece y se profundiza cuando estudiamos el mensaje de amor Que Jesús tiene para nosotros en su Biblia, en su carta de amor Y aunque no lo hemos visto nunca con nuestros ojos naturales Como fue el caso de Pedro, autor del pensamiento de hoy Sentimos su amor, su consuelo, su poder y su fortaleza Tal vez tú recuerdas cuando te enamoraste de esa chica o ese muchacho Que hoy es tu esposo o tu esposa Tal vez lo conociste por primera vez de una manera casual Pero pasando el tiempo te enamoraste de él o de ella Pero a medida que el tiempo transcurrió y la conociste a esa persona mejor Pasó a ser diferente Te enamoraste de ella o te enamoraste de él Y llegó a ser del todo especial y sigue siéndolo, ¿no es cierto? Algo parecido ocurre cuando respondemos al amor de Jesucristo Pero nosotros no iniciamos ese amor Lo amamos, dice la Biblia, porque él nos amó primero No obstante lo cual Tal como en el caso de los amantes Él pasa a ser algo especial para nosotros Más todavía llega a ser lo más importante de nuestras vidas Y es así Es siempre una mejor manera de vivir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.